Mi nombre es Pablo Alonso, soy director de Arlax Sociedad Anónima, una empresa de Córdoba. Importamos insumos para comunicación visual. Somos desde el año 2005, importamos el dinero Macal. Hoy en día muy bien posicionada a nivel nacional. En esta ocasión nos encontramos en la agencia de MWD en Córdoba, AutoMunich. Realizando un trabajo en conjunto del ploteo del scooter, utilizando una de las líneas de Macal, que cuenta con cerca de 110 motivos de distintos colores, distintas series, brillante, transparente, mate, fluvo, poliéster. En este caso utilizamos tres colores de la serie 2000, que es una serie que cuenta con 25 colores, y que la idea es posicionarla y por ahí sacar un poco de las estructuras de la gente de solamente el negro mate y hacer conocer que hay una línea amplia de colores. Bueno, mi nombre es Santiago Macio, representante de la empresa AutoMunich. Estamos acá en la acción que estamos haciendo junto a los chicos de Macal, de vinilos. Lo que les voy a presentar es la Scooter 650 GT de BMW. Son las nuevas Scooter que ya las tenemos disponibles en el concesionario. Es una moto muy versátil, tanto en ciudad como si te quieren viajar. Es una moto que viaja realmente muy bien. Posee 60 caballos, calienta asientos, calienta puños, ABS, control de tracción. Es una moto muy segura. Posee parabrisas eléctrico, cargador de celulares, espacio para dos cascos bajo el asiento. Bueno, lo que hicimos en esta acción fue imitarle los colores de la moto de Chris Pfeiffer, piloto de freestyle de BMW. Así que realmente está quedando muy bien. Es muy bueno el resultado y agradecemos a los chicos de Macal que realmente hicieron un trabajo excepcional. En este momento estamos cambiándole el color a la moto. Para ello hemos dividido en tres partes, frente, medio y la cacha trasera. El color que vamos a usar de fondo va a ser el vinilo Macal, color blanco, mate. Y después vamos a hacer los detalles en color azul y una línea en rojo que es un poco siguiendo la marca. El diseño que hemos elegido para esto. El material lo moldeamos con calor. De esa forma le damos flexibilidad y podemos adaptar a la doble curvatura que nos presenta las cachas. El material una vez aplicado y calentado no vuelve. Eso es un factor principal que tengo que destacar del material. Se trabaja fácilmente, no tiene burbujas y permite corregir en el caso que uno se equivoque. Uno levanta el material, lo calentamos y vuelve a tomar la misma forma original. El objetivo de esta campaña en parte es demostrar que la versatilidad que tiene este material y que se puede realizar trabajos desde una vidriera hasta plotear una moto con curvas que tiene alta complicidad a la hora de trabajarlo y el material se comporta excelente a la hora del ploteo. Hemos lanzado hace tres meses la nueva página web que es www.macal.com.ar Encontrar a todos los catálogos con los precios actualizados y los distribuidores que tenemos en cada provincia, en cada localidad para que pueda acceder a los productos en cualquier punto del país y también por las redes sociales, Facebook, por encontrar toda la información. ¡Gracias!